Canaan 19 memoriza bien este nombre, pues en los próximos días va a ser un dolor de cabeza para aquellos que ven a Irán como un enemigo. Hablamos de un dron especial que es capaz de neutralizar a cuanto oponente se le ponga al frente, bloqueando la comunicación entre los drones rivales y sus controles de origen terrestre. Será algo así como paralizar un cazafurtivo, hundir un crucero lanzamisiles o dejar un tanque de guerras inyandas. El colosal plan de Irán, con un enfoque más electrónico, busca apagar el wifi a cuanto piloto de dron intruso asome por territorio persa. Ya sea para frenar a los extremistas o a las potencias externas, Irán se prepara para una nueva forma de combatir con este inesperado descubrimiento que desconectará a los revoltosos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las fuerzas armadas iraníes han dado a conocer su última incorporación en el campo de la tecnología militar, el dron Canaan 19. Este innovador vehículo aéreo no tripulado ha superado todas las pruebas en un ejercicio conjunto del ejército, demostrando su capacidad en guerra electrónica. El general de brigada, Alireza Zeik, portavoz del organismo, anunció esta noticia a través de la agencia de noticias Irna. El Canaan 19 fue presentado como parte de un ejercicio a gran escala en el que participaron más de 200 drones de diferentes ramas de las fuerzas armadas iraníes, incluyendo la fuerza terrestre, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de defensa aérea del ejército. Este evento marcó el debut operativo del Canaan 19, que realizó un vuelo de combate exitoso desde una de las bases de drones del país. Durante dicho vuelo ejecutó con éxito una misión de guerra electrónica y logró interferir con radares aéreos, según informó el reporte oficial. Uno de los logros más destacados del Canaan 19 durante los simulacros fue su capacidad para interrumpir eficazmente la comunicación entre la estación de control terrestre y los drones de ataque. El general Sheikh enfatizó la importancia de esta habilidad que podría tener un impacto significativo en situaciones de combate y estrategias militares futuras. Este anuncio representa un avance significativo en la tecnología militar de Irán y refuerza su posición en la región. El Canaan 19, con su capacidad de guerra electrónica y su capacidad de interferir con radares, se suma a la creciente lista de activos militares de alta tecnología del país persa. El despliegue exitoso del Canaan 19, en un ejercicio conjunto, demuestra la capacidad de las fuerzas armadas iraníes para desarrollar y operar sistemas de drones avanzados. Este logro también plantea preguntas sobre cómo la tecnología de drones continuará evolucionando en el ámbito militar y su impacto en el equilibrio de poder en la región. Las autoridades militares de Irán aún no han revelado todos los detalles técnicos del Canaan 19, pero su participación exitosa en este ejercicio conjunto sugiere que podría convertirse en un activo estratégico en futuros conflictos. Su capacidad de interferir con la comunicación y los radares enemigos lo posiciona como un elemento valioso en el arsenal de las fuerzas armadas iraníes. A medida que el Canaan 19 avance en su desarrollo y se integre más en las operaciones militares, es probable que despierte la atención de otros actores regionales y globales. Su potencial en la guerra electrónica podría influir en la manera en que se desarrollan y se enfrentan los conflictos en la región del Oriente Medio y más allá. Irán impresionó al mundo a fines del mes pasado, tras exhibir sus avanzados misiles balísticos Fatah y los letales misiles de crucero Pave durante un desfile conmemorativo del aniversario del conflicto con Irak. El presidente Brahim Raisi presidió el evento y elogió los impresionantes logros de defensa del país a pesar de las décadas de sanciones impuestas por Occidente, según informó Press TV. La Sagrada Semana de la Defensa vio cómo las Fuerzas Armadas iraníes organizaron desfiles militares en todo el país, incluyendo las aguas del Golfo Pérsico. Este evento anual ofrece una plataforma para mostrar los últimos avances militares de Irán, que incluyen misiles y drones de vanguardia. El misil Fatah, destacado en la exhibición, es un proyectil balístico guiado con combustible sólido, que cuenta con un impresionante alcance de 1.400 kilómetros y una velocidad final en su trayectoria que oscila entre los 13 y 15 match. La combinación de su velocidad extrema y sus boquillas de escape móviles, que le permiten maniobrar tanto dentro como fuera de la atmósfera terrestre, lo convierten prácticamente invulnerable a cualquier sistema antimisiles existente en la actualidad, tal como informaron medios locales. El misil de crucero Pave, también exhibido, es otra joya de la tecnología militar iraní. Con un alcance de largo alcance y una velocidad que alcanza hasta los 1.650 kilómetros por hora, este misil de crucero representa una amenaza significativa para cualquier objetivo en su trayectoria. La exhibición de estos misiles avanzados es un recordatorio de la determinación de Irán en desarrollar y en mantener una sólida capacidad de defensa. Las sanciones occidentales pueden haber intentado socavar la economía del país, pero no han frenado su búsqueda de la excelencia en materia militar. Este evento también plantea preguntas sobre las implicaciones regionales y globales de la exhibición de Irán de su capacidad militar. El alcance y la velocidad de estos misiles son motivos de preocupación para varios actores en la región y podrían influir en el equilibrio de poder en el Medio Oriente. En un mundo donde las tensiones geopolíticas son una constante, el despliegue de misiles de alto calibre como los Fatah y Pave, por parte de Irán es un recordatorio de que la seguridad y la estabilidad en la región siguen siendo temas de preocupación internacional. Lo que también ha causado la ira de parte de los neoliberales es que el presidente de la República Islámica de Irán y su homólogo ruso, Vladimir Putin, protagonizaron hace unos días una conversación telefónica centrada en los acontecimientos actuales de la región. Durante el diálogo, ambos líderes destacaron la importancia de abordar las tensiones regionales en el Cáucaso meridional sin intervención extranjera en asuntos que conciernan directamente a la región. En este contexto, Raisi y Putin resaltaron la relevancia del diálogo como medio para afrontar los desafíos regionales, particularmente el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en torno al control de la región de Nagorno-Karabakh. El presidente Raisi expresó su agradecimiento por el progreso de las relaciones bilaterales y solicitó la rápida ejecución de acuerdos e iniciativas en áreas como el tránsito, el transporte, el intercambio de energía y la conclusión del corredor norte-sur. Además, se reconoció el respaldo de Rusia a la inclusión de Irán en los Uriks, destacando la importancia de esta asociación de economías emergentes en la configuración de un nuevo mundo multipolar y en el fortalecimiento de las relaciones entre Irán, Rusia y otras naciones a nivel bilateral, regional e internacional. Por su parte, el presidente Vladimir Putin expresó su satisfacción por el notable aumento del volumen comercial entre ambas naciones durante 2022. También hizo hincapié en los beneficios del ferrocarril Rashchatara, un importante corredor de transporte que conecta las redes ferroviarias de Rusia, Azerbaiyán e Irán y que impulsará los intercambios comerciales regionales. En este contexto, la conversación telefónica entre los presidentes de Irán y Rusia no solo refleja la voluntad de ambos países de abordar de manera cooperativa los desafíos regionales, sino que también subraya la determinación de Irán de mostrar al mundo su verdadero potencial bélico, respaldado por su aliado estratégico Rusia. Esta exhibición de fortaleza militar en un entorno geopolítico complejo resalta la influencia conjunta que Irán y Rusia pueden ejercer en la región, lo que no solo tiene implicaciones regionales, sino que también podría desempeñar un papel significativo en la configuración de dinámicas globales en un futuro incierto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapaτ